Vení Tano, pero ¿cómo les va? ¿Cómo están? Siempre me preguntan por el perro, que lo muestren alguna vez. Vení, vení Tano, vení, vení acá. Él es el Tano, se llama Tano, es un cusquito hermoso que ahora unos seis años encontré por Facebook, lo vi, yo estaba solo, estaba viviendo solo, estaba recién separado, pero perfecto. Y es mi compañero, ustedes lo ven en los videos, que va bien, se rasca por ahí atrás y me preguntan, ¿dónde está el Tano? Tengo campera ahora, campera de motoquero, mirá, parece una Harley, claro, porque hace frío. Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias por suscribirse, por estar atentos a estos picaditos de la otra vez fue, pero larguísimo, enorme, por eso lo dividí en dos partes. Y después subí otros tantos videos que tienen que ver con la reunión de la militancia que hubo el otro día, el Lomas de Zamora. Bueno, ahora vamos a hacer un picadito, pero la verdad que tiene menos humor, porque todo lo que está sucediendo hace que trabajar con el humor se haga cada vez más complicado, más difícil, casi como de mal gusto. Pero no es por eso, sino que circulan menos videos de humor y menos textos de humor, no da para la cargada, esto no es estudiante gimnasia, esto no es talleres belgrano, no es riverboca, no, esto es muy grave lo que le está pasando al país, nunca le pasó algo así. Y fíjate vos que en C5N, el otro día, con el gato silvestre, hubo un hecho por demás conmovedor, porque estuvo Miguel Fernández Pastor. Este señor es jubilado, pero conoce el tema, fue gerente de normatización de prestaciones y servicios del ANSES durante la gestión de Sergio Massa en el ANSES. Y después dirigió el Centro Internacional de Estudios de la Seguridad Social, que es la jubilación con sede en México. La máxima institución es esa académica regional en la materia. Y también fue ex concejal radical de Moreno, amigo personal de Raúl Alfonsín, y fue propietario de las oficinas de la calle Santiago del Estero, en la que comenzó su campaña electoral el primer presidente post-dictatorial, Raúl Alfonsín. ¿Me quiebra? ¿Cómo se quiebra? Está Miguel Fernández Pastor, que viene anticipando muchos de los ajustes que se venían para el sistema jubilatorio y que fueron concretándose. Y ayer, Miguel, veíamos que en la carta de intención del fondo, el fondo ya está pidiendo que avancen sobre las acciones de ANSES, sobre el fondo de sustentabilidad y cambios en el sistema previsional. No me permitís utilizar estos pocos minutitos sin hacer un dramático llamado, porque en verdad la situación del sistema previsional argentino es patética. Yo tengo 68 años, he dedicado mi vida a estudiar esto, y nunca en la historia argentina ni en la historia de la humanidad creo que haya habido una destrucción semejante de un sistema como lo que está ocurriendo en este momento. En dos años y medio, los jubilados argentinos perdieron más que en siete años o en ocho años en Grecia. Y si se aprueba esta carta de intención, el sistema previsional argentino, como lo conocimos, desaparece. No queda absolutamente nada, porque cuando se privatizó el sistema, por lo menos hubo la oportunidad de estatizar los fondos del sistema previsional. Cuando se vaya al FMI va a dejar tierra arrasada, ni siquiera va a haber un peso en el fondo de garantía. Ya desaparecieron más de 30 mil millones de dólares del fondo de garantía, quedan 46 mil, y esos 46 mil los van a vender para pagar las jubilaciones comunes que tiene que pagar con los recursos propios del sistema. Eso está explicado, escrito claramente en la carta de intención del FMI. Si eso pasa, si eso pasa, en la Argentina no tenemos más sistema previsional. Yo creo que tenemos que aprender de los chicos que hicieron la marcha. La única alternativa de parar esto es eso. Lo noto, está emocionado, mire que ha venido muchas veces. ¿Por qué está tan afectado? Porque es la vida de uno. Uno ve que desaparece. Y uno lo avisa, va contra un paredón, se va a chocar, y vamos a chocar, y chocaremos. Y usted dice desaparecieron 30 mil millones. ¿Dónde se lo llevaron? Entre las comisiones que fueron cobrando, armando consultoras para comprar el EVAX, entre la devaluación y el poco control que tuvieron del fondo de garantía. Y en la venta de acciones como la de Pampa, ¿no? La venta de acciones. Bueno, ahí está imputado Caputo también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el problema, yo estoy de acuerdo, aunque vayan presos, ¿cuál es la solución? Si ya no vamos a tener sistema previsional. ¿Y a dónde van? ¿A AFJP de nuevo? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué pretenden hacer? No, por supuesto que quieren ir a un sistema privado, fundirlo, absolutamente, y entonces generar un sistema privado. Vea, Gato, yo he dedicado mi vida a atender jubilados, gratuitamente. Lo peor que existe es la pobreza en la vejez. Sí, porque pierde hasta la dignidad. Absolutamente todo se pierde. Uno encara un camino, sabe que ese camino lo lleva a un lugar y lo sigue encarando, sabe que va a llegar ahí, inevitablemente. Y un país como la Argentina no se lo merece. Tenemos el sistema más antiguo de América Latina en materia de seguridad social. Nuestro sistema nació con los sistemas en el mundo. Fue política de Estado. Es increíble que nos esté pasando esto. Yo no lo puedo creer. Por eso me emociono. Está en la carta de intención usar el fondo de garantía para pagar las jubilaciones ordinarias. Vamos a amortizar los activos de los fondos de pensión para el pago de las pensiones. Es decir, van a sacar los impuestos que tiene el sistema previsional, se los van a devolver a los ricos y van a pagar las pensiones con esto. Y cuando se acabe esto, ¿con qué le van a pagar? Porque esto se acaba, la plata es finita, se termina. ¿Con qué le van a pagar? ¿Qué va a quedar tierra arrasada? Y después, en función de la crisis, hay que privatizar. Y sálvese quien pueda. Y en esa, ¿quién se salva? Se salvan solo los que tienen capacidad económica y el resto. La Argentina integrada, la Argentina vertical, ¿qué queda en todo eso? La Argentina que conocimos. Sí, ya. Cuando termine este proceso, cuando termine el Fondo Monetario Internacional de intervenir en la Argentina en estos 36 meses, no va a haber posibilidad de desjubilarse. En la Argentina, en el 2001, había 1.800.000 jubilados y 1.400.000 pensionados. Y hoy hay 6.800.000. ¿Qué van a hacer con 5 millones de personas? Te toca el corazón, te amarga, pero había que mostrárselos. Merced a un amigo, Martín García, que tiene este sitio, Revolución Popular Noticia, que les aconsejo que se suscriban allí porque lo poco que hay en los medios que valga la pena, él lo extrae y te lo muestra. Porque hay muy pocos medios como C5N, como Radio del Plata, donde estoy yo, la 750, donde está Víctor Hugo, medios grandes. Después hay medios alternativos que por suerte son muchos. Cuando hay mucha sed y pocas canillas, la gente acude a beber a esas pocas canillas. Y es lo que está pasando con estos medios que están tan bien posicionados en el rating. Por eso hay que romperlos. Por eso hay que ir por ellos. Por Radio del Plata, que sufre tanto, la AM750 y C5N. Aníbal Fernández, ahora te lo muestro en forma desprolija, te muestro en la tele porque no tengo el video de Revolución Popular. Pero contó porque él sabe cómo quieren depreciar que cueste cada vez menos este medio y además tener a los dueños en cana como para poder también quedárselo ellos y que sea uniforme, parejito. Nosotros tenemos una legión de pelotudos muy grande entre los compatriotas. Están infiltrados entre nosotros. Son nuestros panaderos, son nuestros verduleros, son nuestros taxistas, nuestros ingenieros, nuestros abogados, nuestros odontólogos que han votado a Macri. Pero no porque les hayan inoculado una vacuna, un dardo. No, no, porque miraban a estos medios con unos periodistas soprobiosos que lo único que necesitan es comprarse un Rolex, un vestido, ir de viaje. Es eso, simplemente nunca van a ser ricos. Los ricos son muy poquititos. Viven en las riberas acá de la capital federal o en algún lugar de Pergamino, en Junín. Son hacendados, tienen 4x4 y viajan 5 o 6 veces al exterior por año. Tienen mucho dinero, hablan como el orto, van a Punta del Este. Pero son pocos, no podrían haber dado vuelta una elección si no lo votaba la gente de La Matanza, si no lo votaban la gente de Quilmes, no lo votaba la gente pobre de La Rioja, los zafreros tucumanos. Algo pasó, querido. Entonces esto quiere decir que son los medios, se quieren quedar con todos. ¿Cómo hacen para depreciar a C5N y a las petroleras y a todo lo que conforman el grupo Indalo? Lo quieren hacer que tenga el costo de un maní. Aníbal te lo cuenta. A ver. Pero si después ves que le sacaron los remedios a los hijos y le bajaron la movilidad jubilatoria, si ves que a los docentes le sacaron las paritarias, si ves que a los pibes le sacaron los manuales y le sacaron las computadoras, si ves que hay una presión sobre los jueces fenomenal, los dueños de esta empresa, que yo, ustedes saben que soy abogado, permítanmelo contárselo, acaban de decir que la tasación de la empresa petrolera es de 42 millones de pesos. 42 millones de pesos. Una jante bestialidad. Es que hubo, en el año 2016, después de haber sido agraviada, como fue agraviada por el presidente y todas las cosas que se hizo, una propuesta internacional donde participaron cuatro brokers, entre ellos, Transfigura, que es la que acaba de hacer una propuesta en estos días. Bueno, terminó esto estando en más, o a la persona que se, o a la empresa que se le adjudica, es a la Conver, que es una empresa británica. La empresa británica ofreció, que es lo que se acordó, que podría ser una oferta, y por supuesto que esto no es cuestión de sentarse a tomar un comercio, un chorrasco y tomar su vino, y que el presidente te diga que doy tantos palos. Esta era una discusión de un estudio de abogados argentinos, de un estudio de contadores argentinos, que terminó evaluando esta situación. Pagaban 115 millones de dólares por el puerto. De dólares. 100 millones por el stock. 135 millones por tres años del flujo. Y tres años más de flujo, 135 millones más. Bueno, 135 más 135, 270. Más 100 por el stock, 370. Más 115 por el puerto, 485. Más 22 por la venta de las estaciones de servicio, 507 millones de dólares sin impuesto. Y ahora los quieren vender en 42. ¿Quién da para la diferencia? Bueno, esto es lo que quieren hacer. Silenciar todos los medios. Y vienen por más. Además se alarmaron hasta los dientes y se preparan en Israel porque saben que va a haber una convulsión social. La gente en las calles, la gente quejándose, y no se van a ir. Este no es un político como de la Rúa, que, bueno, con 32 muertos, que no es poco, se toma un helicóptero y renuncia. Este no lo va a hacer. Hay que prepararse para que haya mucha muerte acá si es que salimos a las calles a protestar por paz, por pan, por trabajo, por techo, por comida, por jubilaciones. Por esas cosas básicas. Nadie quiere que venga la Revolución Cubana acá. Son esas cosas que teníamos hasta hace dos años y medio nada más. Pero quiero hablarte de la suscripción. Hay mucha gente que me dice, me quiero suscribir a tu canal, pero no tengo plata. No, no hace falta. O sea, suscribirse es tener noticias de que cuando hay algo nuevo, a vos te llega. Te llega por un mensaje. Greco subió un nuevo video. Así como Revolución Popular subió un nuevo video y otros tantos sitios que muchas veces les he indicado. Hay otros que sí necesitan de su aporte, como el disenso.com, como Diario K, como El Destape de Roberto Navarro. Pero eso no es una suscripción. Vos te suscribís para tener noticias. Después, adentro, es aportar. Hacer algún aporte. Y ojalá lo puedan hacer porque de estos medios vivimos. Porque la información, la cultura, el saber qué es lo que te pasa, es lo que te va a hacer dar cuenta de qué manera tenés que luchar contra el hambre, contra la miseria. Pero bueno, además de las suscripciones, hay algo que se llama link. Yo te voy a dejar acá abajo algunos links. Y el link es... Yo soy un youtuber de la tercera edad y también tengo gente de la tercera edad que no está acostumbrada a esto. Es como una formulita en color. Vos la tocas y vas a donde yo te estoy dirigiendo. Que en este caso son noticias que publican otras personas. Esos son los links. Y también, ya estoy contento porque están viniendo algunos videos de los que le pedí la otra vez. ¿De qué se trata esto? Necesito que ustedes también aprovechen el sitio que tengo en YouTube, que por suerte ya está superando los 13.000 suscriptores, para mandarme sus testimonios desde su casa o en el laburo, en donde estén. Me cuentan qué les pasa, cómo estaban antes, cómo están ahora, cuánto ganaban antes, cuánto ganan ahora, cuántas cosas les han quitado, si alguna vez recibieron algún timbreo, si tienen parientes que todavía están contentos, antiperonistas crueles, y ustedes tienen ganas de contar hasta dónde llega el odio del antiperonismo, el gorilismo. Cómo me quieren mostrar la factura del gas, de la luz, me quieren hablar del estudio de sus chicos, cómo se hace cada vez más careciente la cultura, la enseñanza, lo que necesiten. Ustedes me lo mandan en un video a este teléfono que está acá. Yo les dejo este teléfono y me lo mandan en video. No me lo manden en vertical. Cuando tomen el teléfono, no graben así, sino en horizontal. Y comiencen a grabar en horizontal, porque hay gente que hace rec y después dobla. Y se te dobló el video y no lo ves nunca más bien. Entonces, lo ponen en horizontal y ponen rec. Que dure un minuto, dos minutos, como el de esta señora. Mirá. Hola, Greco. Mirá, te hago este videíto. Yo soy acá de Córdoba. Me llamo María del Carmen Saiz. Para contarte lo que me pasó con Cristina. Yo tengo un nietito que había que operarlo de trasplante de médula hace diez años atrás. Mi nuero se cansó de andar de acá para allá. Nadie le abrió una puerta para el trasplante. Bueno, ¿qué te voy a decir un perilinaje? Porque vos sabes cómo es esto. Una vez vino la Cristina, hace diez años atrás, vino acá a Córdoba. Y mi nuera le escribió una carta. Nosotros somos un perilín, no somos nadie. Le escribió una carta. Y una chica le dijo que se le iba a ponerla en un bolsillo o se le iba a hacer acá a la secretaria. No sé cómo fue bien el tema. Pero yo sé que mi nuera le escribió esa carta. Y yo le decía, pero mirá que aquí quiere esta. Mirá si la Cristina le iba a contestar la carta. Vino acá a Córdoba, acá están gorilas. Bueno, a la semana de haber pasado esto, que le llegó a la Cristina la carta, nos decían que le había llegado, yo no creía. Yo, en mis propias manos, recibí la carta a la semana de lo que pasó esto, a la semana, la carta que la Cristina le decía que ya estaba la plata depositada, que eran 600 mil pesos en esa época, para la operación del medio. Yo no podía creer, no podía creer. Porque yo te digo, yo la odiaba la Cristina. ¿Por qué? Por los medios. Porque el gordo de la nata, porque el feino, porque... Entonces yo la odiaba a la Cristina, porque... Y eso que yo soy terrorista, pero no la quería. No la quería, hasta la escuchía cuando yo la veía en la televisión. Y mi marido me decía, no te dejes llegar por los medios, porque la Cristina no es eso. Hasta que me tocó a mí. Cuando le mandó la plata para mi nietito, ahí entendí, es como si se me cayó el velo, y empecé a ver la otra Cristina. Mi nuera se junta con todas esas mamás, con enfermedades terminales, con los chiquitos, con las mamás, que tienen esos problemitas, los chicos. Y no sabía la Cristina, cómo las ayudó, en silencio, que nadie nunca lo sacó, acá en la prensa de Córdoba, jamás. Ella ayudó a mucha gente acá en Córdoba. Y bueno, por eso es que te mando ese videito. Y ahí es que yo mato, se dice algo de la Cristina, mato. Y empecé a ver. No veo más la televisión, porque son todos unos cómplices de este gobierno, de la forma en que nos mienten. Por eso yo sigo los picaditos, me encantan los picaditos, a Cunho, a Navarro. Muchas gracias señora. Así espero que hagan ustedes a este teléfono, me manden videos parecidos de lo que les pasa. En este caso, es una señora que tenía un preconcepto de alguien. Y ese preconcepto no es porque la haya conocido. En todo caso, puede ser que vengas de una familia antiperonista. Pero... ¿Qué sé yo? Ya son épocas en que lo vuelvo a añadir al fútbol, ¿no? Tu papá es de boca y todos van a tener que ser de boca. Tu papá es abogado y todos tienen que ser abogados, por más que la familia sea gorila. Porque el peronismo fue de otra forma en otros tiempos, y porque el radicalismo fue de otra forma en otros tiempos. Pero vos tenés que pensar cómo estabas hace 5, 10, 15 años, cómo reacciona la gente. Yo conocí también al chiquito al cual Néstor Kirchner le acercó un violín, ese chiquito jujeño que le acercó un papelito. ¿A vos te parece que Macri puede llegar a hacer eso? ¿Tiene ese corazón, ese don de gente? Mi suegra actual es una persona que a los 16 años se hizo cargo de los cuatro hermanos que tenía y necesitaba laburo. Le escribió a Eva Perón. Al mes recibió una carta y tenía un trabajo en la Unión Telefónica en la base de Villa Reynolds en la provincia de San Luis. Y tiene la carta. El peronismo tiene esos gestos. Como decía Dolina, no piensan en futuras generaciones, hacer sacrificios ahora para que después, en cuatro generaciones, florezcan. No, 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 te solucionan el problema ahora. Necesitas una casa, te la da ahora. Un trabajo, ahora, ahora, ya. ¿Le querés llamar populismo como si ese fuera una mala palabra? ¿Es populismo? Claro que sí. ¿Cómo estabas con el populismo? ¿Por qué tenés que atender la campaña del verdadero miedo? Que sí sembraron Mirtha Legrand, que ahora apoya la candidatura de Macri Vidal, lo ve como imbatible. ¿En base a qué? ¿En base a qué, Mirtha? ¿Por la carita que tienen? Por favor, la vieja sigue siendo gorila y morirá gorila. Lo único que yo pido, yo la respeto, pero que no la velen en el Congreso. Que si tiene que morir, muera en otro gobierno. Porque no se lo merece, le hizo muy mal a la democracia, apoyando a Videla, apoyando a las dictaduras, haciéndolo bailar a Menem y llevándolo a Macri a comer. No, no, su gorilismo le hizo mucho mal al país como se lo hizo Bernardo Neustadt. Pero no es la única. Dejala, es vieja, está decrépita, cercana a la muerte. Dejémosla, es así, una actriz mediocre que tiene un excelente programa de televisión muy visto por la gente hace 50 años. Y eso no se puede negar. Pero después están jóvenes como Mariana Fabiani, gente que ha sufrido hechos delictivos como Babi Echecopar y sigue escupiendo la misma bronca que cuando no estaba Rengo, hacia los oyentes, como lo veíamos en el Ángel de la Madrugada, escupe para todos lados. Pero te inyecta odio, vive inyectándote odio. O Feynman, un hombre con el cual traté mucho tiempo y destila odio y ha mentido muchas veces en cámara y se ha probado la operación que ha hecho. Gente como Haddad, un hombre siniestro que ha conseguido los medios de forma espuria, así consiguió Radio 10, que era una frecuencia de radio municipal, y se la dio Menem y ni de la Rúa pudo combatir ese negociado. Un hombre muy capaz en el periodismo que hoy tiene Infobae, pero sabemos que es Gorila, que es un hombre antiperonista, pero no lo dice. Nadie dice, yo soy de derecha. Solamente Juana Costa dice, yo soy de derecha, pero nadie lo admite. Nadie dice, como Feynman, nadie no admite que es facho, que es antinegro, antiboliviano. Él no lo admite. Se hace como un hombre de centro-derecha. No, no, son gente de derecha y más que nada de derecha fascista. Son liberales en lo económico, pero en lo político absolutamente absolutistas, valga la redundancia. Débora Plager, que tiene una herida allí porque la gente del grupo Hidalgo la rajó y se fue con José Luis Rodríguez Pagán, un hombre con quien también trabajé, que su esposo a otros medios y destila un poco de odio, un poco de bronca y ese apoyo al macrismo que se le nota. Yo les publiqué el otro día un posteo. Nos dicen que tenemos que hablar mal de Cristina siempre. Y bueno, quizás por el sueldito, para poder pagar la factura de luz, ella tiene que admitir y bajar la cabeza como muchos de ustedes agachan la cabeza ante el patrón. Bueno, ¿qué va a hacer? Pobre Débora Plager. Ahí está Del Moro también haciendo una campaña como ¿qué puede ser que este país nos queramos más? ¿Qué me estás hablando de amor si esto es política, Del Moro? Se trata de política y de dirigir los destinos del país. Nunca vamos a estar todos juntos encaminados. Ojalá que haya dos, tres, cuatro, cinco y veinte opciones. Peleen todos en cámara para encontrar cuál es la mejor opción. Pero estás en un programa donde pones nueve a uno, diez a uno, once a uno. Es terrible y sin embargo se hace la angelita. Pero bueno, ¿quién puede decir que ese muchacho que se comportaba bastante discolamente en esos programas de musiquita que hacía en la madrugada y que tenía opiniones bastante jodidas respecto del género y demás, esté ahora conduciendo un programa de política con una formación tan básica? Porque Fantino es otra cosa. Fantino se ha instruido y lee, y lee permanentemente. No te gusta como piensa. No te gusta que él cuide sus vacas, su hacienda y todo lo que tiene. Y que le guste estar en la rosca y estar relacionado con toda esa gente que le escribe mientras está en el programa. Bueno, puedes entenderlo, pero se forma, lee. En cambio, Del Moro es un muy poco instruido personaje que no solamente conduce, sino que baja línea. La línea que le bajan en ese emporio que se llama América. Vilouta, tiene que pagar el alquiler, tiene que hacer todo esto. Yo lo conozco y no creo que sea tan inhumano como se muestra. Pero ahí está Joaquín Morales Solá, Bonelli, Piñasqui y Majul. ¿Cómo le han mentido a la gente? Yo te voy a poner de nuevo esto porque te da risa. Majul también inoculaba la campaña del miedo, diciéndote que todos nosotros mentíamos cuando avizorábamos este panorama. Repito, apuesta desesperada de Cristina Iscioli a la campaña del miedo. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad, hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarrí. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso? El Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos, lo escuché a Iscioli el otro día con Fantino. Hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Dicen los fantasmas mentirosos. Hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado. Hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Si me hice popular en YouTube, no es porque cargué un montón de cosas que hice durante toda mi vida, en la radio, lo de Disney, Continel y demás, sino fue cuando putea la nata porque él le dijo que era una pobre, vieja, enferma y con un gobierno de mierda, Cristina, insultando a una buena cantidad de argentinos diciendo eso. Bueno, Sevilla, acá te dejo el link. ¿Ves? Esto es el link. Apretás ahí y ves, fue cortito y en vertical, ignorante para con las redes sociales. Pero otras veces también me ocupé de la nata, un excelente periodista que utiliza las herramientas para el mal. ¿Alguna vez leí párrafos de libros escritos por él? Acá te dejo otro link para que veas eso. Me ocupé mucho de la nata porque sé de dónde viene y dónde está ahora, como ha pasado de gorriar a Merlo, a Mañeto, simplemente por cobrar dinero. Y ahora se pelea con el hijo de Marley, que es un bebé, o con Flor de la B, y le manda carta de documento para que aclare eso de los sobres. Estoy seguro que no recibió sobres la nata. Yo saldría como testigo. No recibió sobres la nata. La nata de haber vendido la casa que tenía en José Ignacio, haber quebrado varias empresas y dejar mucha gente en la calle, un tipo que alguna vez editó revistas para la gente de consumo triple A, como champanes, aviones, autos de alta gama y relojes. Es un hombre que le gusta el buen vivir, como a mí, como a cualquiera, a vos, a todos, pero es capaz de venderle el alma al diablo. Ya te digo de dónde pasó. Yo me ocupé acá también. Digo, hablo de la leche acá porque digo que la nata me da asco. Bueno, yo me ocupé de la nata contando la historia y alguna vez hice un unipersonal hablando sobre los periodistas. La nata ha demostrado que es un desvergonzado hombre porque después de toda esa miseria que pasó compra un departamento de dos millones y medio de dólares en Miami, que lo mostramos hace tres años más o menos, y lo mostraba. ¿Y eso cómo lo consiguió? Justamente con el arreglo que hizo con Paul Singer, no lo sé, con Mañeto, no lo sé, pero él se vendió al grupo Clarín que criticó y que mostró en muchos videos. Acá te muestro en este otro link los videos que la nata hacía hace seis, siete años en el canal 26. Canal 26 es un canal clase B de la República Argentina de cable. Mirá dónde estaba y mirá dónde está ahora, el emporio que maneja ahora, porque arregló con el mal, arregló con el diablo, entonces ha hecho que la gente crea que el gobierno de Néstor y Cristina era malo y que venía Macri y era bueno. Las operaciones que montó la nata se han caído una atrás de la otra. Lo de Aníbal se cayó, lo de la secretaria de Néstor al final se cayó, lo que armó con Carrió, todo, todas las investigaciones de la nata no llegaron a Comodoro Pizzi, y llegaron, terminaron. Bueno, ese es Jorge la nata, que al presidente de la República, responsable del dramático momento que estamos viviendo ahora, por propia voluntad, no por equivocación, no le repreguntó nada. Mirá las pelotudeces que dijo el cínico e idiota, versiones griegas, de Mauricio Macri, y el poca cosa llamado Jorge la nata, poca cosa pero de gran volumen. No tenemos energía porque hay muchos que en invierno están en su casa y consumen de más, y no se abrigan. Esta cosa de la demonización del fondo monetario, ¿no? Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, porque también el mundo está bueno a ti. Creo que tu hija tenga un trabajo por el cual se levante todos los días sin usar el despertador, porque le gusta ir a ese lugar. Entonces te hacen devaluar, que es lo que yo del primer día quise evitar. Tenemos que también valorar lo que logramos, porque los países y las sociedades se movilizan también desde una convicción, desde valorar lo que vas haciendo, el vaso medio lleno. Nosotros no le damos 30 de inflación, le damos más de 50. De acuerdo del fondo nos fortalece. ¿Por qué los chinos, los japoneses, los alemanes nos tienen que decir que este es el camino? Porque lo creen. Pero yo porque los aumentos de tarifas impactaron mucho más, el aumento del combustible, las tarifas son en dólares. Estoy acá porque a mi vida me pasaron cosas difíciles y yo sentí que me tocaba dar. Ahora vamos por menos globalismo, porque justamente determinamos la confianza del mundo para acompañarnos en el proceso. La gente quiere viajar a los lugares más exóticos, más salvajes, pero quiere agarrar su celular y chatear. Por eso hay una cosa que se llama la OMSI, que cuida que no se hagan trampas. Pero esto es más profundo y a la vez superficial. La Argentina ha tenido permanentemente comportamientos autodestructivos. ¿Cómo vas a hacer que para los que van a ser ajustados acepten ajustarse? Por eso estamos dialogando. Jorge Lanata, siendo tan buen periodista como es, con tantas herramientas y recursos, lo tenía todo servido en bandeja. ¿Cómo no repreguntó? Es el ABC del periodismo. Acá pasaron cosas. ¿Qué cosas pasaron? Que la gente no está de sobre todo adentro de la casa. Eso es lo que pasó. Que la gente se quiere comer un asado. Que la gente sigue entendiendo que la luz, el gas y el agua son un derecho, como lo son en todos lados del mundo. Que hay una dolarización de estos servicios cuando no se dolarizan los sueldos. Jorge Lanata, qué vergüenza. Debe tener algún problema cerebral haber fumado tanto, haberse drogado. Los triglicéridos. Algo debe pasar con el riñón que no permite que irrigue el cerebro. O es un hijo de puta. Es una mala persona que ahora no repregunta. No ejerce el periodismo como sabemos que lo puede llegar a utilizar una persona de su valía. Y no le repregunta nada. Lo deja hablar con todo lo que pasó. Sturzenegger se fue. Caputo. El zorro a cargo del gallinero. Está a cargo del Banco Central de la República Argentina. El dólar por las nubes. El pan a 100 mangos. Con lo que cuesta el gas. ¿Cómo no va a repreguntar? Se transformó en un inepto. Pero así toda la gente se está dando cuenta y pierde con el bebé de Marley. Jorge Lanata pierde en el rating con el bebé de Marley. Y Mirta Legrán es su último año de vida. Está perdiendo con Andy Kuznetsov. Con un formato bastante parecido. Yo lo felicito a Andy por el Martín Fierro. La verdad que sí. Pero claro. Es un mentiroso. Conspicuo. Se sabe. Ustedes me van a decir que Lanata nunca escuchó esto que les muestro ahora. Los futboleros queremos saber si el fútbol para todos va a seguir. Sí. Pero sin política. Ese es mi compromiso. ¿Vas a devaluar? No pasa por ahí la línea. No vamos a devaluar. Ese es mi compromiso. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. Ese es mi compromiso. Lanzaremos un millón de créditos hipotecarios a 30 años. Ese es mi compromiso. Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados. Ese es mi compromiso. Vamos a trabajar para que nadie te persiga por pensar distinto. Vamos a garantizar la libertad de expresión. Ese es mi compromiso. El turismo es una gran oportunidad para todos. Vamos a crear 500.000 nuevos empleos en el Estado. Ese es mi compromiso. El Estado te va a proteger brindándote remedios y tratamientos de calidad para toda tu familia. Ese es mi compromiso. Vas a poder iniciar tu emprendimiento o abrir tu negocio en un solo día. Ese es mi compromiso. Si es alumno Macri está por terminar el examen, queda una sola pregunta. Nada más que vos. La pregunta viene desde Twitter. Sí, pregunta. ¿Nos va a defraudar? No es la idea. Falsas promesas, tu cariño mi dolor, falsas promesas, me dejaste sin amor, falsas promesas, tu cariño mi dolor, falsas promesas, aquí fui yo el perdedor. Falsas promesas, tu cariño mi dolor. con chicos que venían a visitar desde Tucumán la Casa Rosada para que se vaya a Perón. ¿Sabés cuál era la inscripción que tenían los aviones? Cristo vence. La B corta de viva Perón con la cruz católica. Y sin embargo, ¿qué pasó después? Bueno, es esa gente que odia al peronismo a ese nivel. Pero también fusilados. El general Valle, que el otro día se conmemoró otra vez una fecha, meten en la cárcel a los opositores políticos, como pasa ahora, hambrean al pueblo, se endeudan, Perón nunca quiso endeudarse, ellos comenzaron después del golpe a endeudarse el Fondo Monetario. Dejan la educación raquítica porque no les interesa. Mirá lo que dijo la oprobiosa María Eugenia Vidal, que está perdiendo también en las encuestas y me deja muy alegre porque es una mala persona. Su madre es una mala persona, se lo mostré en el picadito de la otra vez. Mala gente, Macri es mala persona, es deleznable, es idiota además y es cínico en las acepciones griegas. Vayan a buscar al diccionario, o sea que se caga en la gente. Y María Eugenia Vidal, una pobre piba, hija de delincuentes, quiere hacer algunos puntitos y dejarle algunos millones más de herencia a sus hijos. Bueno, esta persona habló muy mal de los pobres y el acceso a la universidad, mientras que celebrábamos los 100 años de la reforma educativa. Ahora vamos a ver algunos funcionarios que también opinaban mal de las universidades. Justamente pertenecían a gobiernos militares. Lo mismo que esta gente, pero todavía sin milicos en la calle. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. Es esto de universidades por todos lados. Se requiere el esfuerzo de las universidades. Las transferencias a las universidades desde el Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos. Lo que implica una reducción de 360 millones respecto a los presupuestarios. Todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Si les gusta el video pongan un like, un me gusta acá abajo que ayuda a que se propague la idea, el pensamiento. Y que discutamos si tienen ganas porque pueden escribir y yo leo todos los mensajes en YouTube. Eso sí. El otro día hubo una reunión de la militancia en Lomas de Zamora. Fue maravilloso encontrarme con tanto compañero. Abrazarme, por supuesto, con aquellos que me conocían. Tuve el gusto de conducir un acto en los que estuvieron Hugo Moyano, el Coqui Capitanich, Aníbal Fernández, el Cuervo Larroque, estuvo Mariotto, Papaleo, Santoro, Gilini, Carlos Tomada, Luis de Lía. Todos los compañeros buscando la unidad, la unidad del peronismo. No, el peronismo tiene que estar unido para enfrentarse a Macri porque ese es el límite, el límite es Macri. Lo dijo muy bien el orador central que no es otro que el Alberto Rodríguez Sá. El otro día, además, me visitó en la radio, en Radio del Plata. Les recomiendo la nota de este hombre tranquilo de una provincia de la cual provengo porque mi mamá era de San Luis y mi abuelo está enterrado allí. Ahora, por casualidad, mi mujer también es de San Luis. Acá está el link para que vean la nota a Rodríguez Sá. Y más abajo, abajo de acá, les voy a dejar otra formulita que es un link para que vean el acto completo y los escuchen a todos y vas a ver cómo por las venas te va a surgir la energía de tener la esperanza de que se concrete un 2019 con Macri afuera del gobierno. Yo soy uno de aquellos que propugna que Macri se vaya antes, ahora se tiene que ir, en este momento presentar la renuncia, pero sé que no lo va a hacer. Se está armando hasta los dientes para pegarle a la gente, para matar a la gente, para ahogar a la gente, para reprimir, para encarcelar, para que no quede ningún medio, para que todo paezca que estamos en Suiza mientras ellos se la llevan. ¿Quién se llevó? A ver, los 10 palos, los 10 mil millones de dólares que se fugaron la vez pasada. Se fugaron así, se licuaron en el aire, ¿no? Se los llevó gente a la cual ellos han favorecido y alguna comisión tienen que tener. ¿O se creen que soy pelotudo yo? ¿O se creen que es pelotudo el negro de la matanza? ¿O se creen que es pelotudo el cartonero? ¿O se creen que es pelotudo el taxista o el contador? ¿Alguien se beneficia con esto? ¿Vinieron a hacer esto, viejo? Entonces se tiene que ir, pero le tenemos que pedir el juicio político. Necesitamos que Macri se vaya allá. Y como dice Guillermo Moreno, si esto sucede, tiene que haber desde el peronismo una persona que se haga cargo, como se hicieron cargo el Adolfo y después Dualde en los primeros momentos después del 2001, que después quedás descuartizado hasta por el mismo peronismo. Bueno, tiene que ser un tipo que se sacrifique de una manera tal de hacerse cargo de esta emergencia para después dejar las cosas un poco mejor, como se las dejaron Rodríguez Alabaña y Dualde, por más que los critico. Le dejaron más o menos allanado el piso para que después venga el asfalto de los Kirchner y tengamos el estado de bienestar que disfrutamos. Hasta hace poco nomás. ¿Cómo se olvidó la gente? ¿Qué traicionero mi compatriota? ¿Cómo se olvida de esto? Pero bueno, nada, les dejo abajo para que escuchen todas las propuestas que hay respecto de AI 2019, cosa que yo creo. Bueno, me cago en Messi, me cago en el Mundial, ustedes ya lo saben, les mandé un mensaje en inglés a los islandeses como para que nos vuelvan a casa porque tenemos problemas muy graves para estar entretenidos y boludeando con el Mundial. Si bien nos vendría bien como una especie de placebo para sentirnos un poco mejor ante tanta miseria, pero a mí no me hace falta que a nadie artificialmente se le levante el ánimo porque estoy seguro que si salimos campeones hasta le van a pedir a Macri que salga al balcón a saludar. Yo lo viví en el 78 y pedían que Videla salga al balcón. Así que esa clase de argentinos pelotudos no tengo ganas de que celebre. Y por otro lado, si venimos en fase de grupo, Macri se amarga porque es una de las pocas cosas que lo puede llegar a amargar. Que la hija tenga 40 grados de fiebre y que perdamos en el Mundial y que Boca vaya al descenso. Bueno, tenemos una de ellas a mano. No quiero nada de malo para la hija. Boca que no se vaya a la B, pero si perdamos el Mundial, así Macri está triste. Y los argentinos se tienen que ocupar de lo que verdaderamente pasa acá y salir a las calles a protestar. Pero de todas maneras, Rodríguez A tuvo una gran gentileza para con los parajes, que son aquellas poblaciones muy chiquititas que están en el interior de San Luis para que vean el Mundial. Fíjate esto. La verdad que estamos muy contentos y muy emocionados con esta iniciativa. Ya era un sueño ver el Mundial y que venga una persona tan importante como la ministra. Nos hace mucho más emocionantes. Tanto el gobernador como la ministra nos han hecho cumplir un sueño. Es tanto a nosotros que se vea el Mundial en la escuela y que tengamos esta posibilidad también lo más pequeño. De ver todos juntos el Mundial. Esto es muy lindo, muy lindo. La verdad que es algo histórico para la escuelita, algo histórico para el paraje. Dijimos, vamos a ver el partido de unos chicos. No teníamos todos los ambientes para poder ver. Me emociono por ellos, por los niños. Que el gobernador nos haga tan simples las cosas, este fue barro. Y me voy. Se terminó este picadito. Te dejo otra vez el teléfono para que mandes videos con tus quejas, con tus reclamos, lo que pasa en tu barrio, en tu zona, en tu casa, en tu pueblo, en tu laburo. Mándamelo en horizontal y que no dure más de un minuto y medio o dos minutos. Yo después veo de poner en los picaditos cada vez más testimonios de ustedes. Estén donde estén. Inclusive si están en Nueva York o en Sydney. Mándenme cómo se ve el país desde afuera. Y también suscríbanse a este canal de YouTube que es gratuito. Si les gusta este video pongan like. Les dejo esto, mirá. Sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen. Los nadies, los hijos de nadie. Los dueños de nada. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Día que lo tienen como poder. Que no hay nada. Día que al canаны que la uerte. Yo, Nicolás Cajal Todo aquel que tenga un micrófono enfrente Que aproveche libertad de expresión Era mentira cuando Macri en la tele les decía Que no iba a haber ajuste, que no devaluaría Lo que es cierto, que en esta canción yo lo comparto No podes con los trapitos y menos con los narcos Sacas el 7-8 de la televisión Ya no hay democracia ni libertad de expresión Se queme en Teclarín, el diario La Nación Y el gordo periodista en la televisión Cristina nos despide con beso y con abrazo Y Macri nos recibe con dictadura y balazo Y ahora con los buitres somos los deudores Y vos trata de ñoqui a los trabajadores El pueblo ya está triste, mi pueblo está cansado Qué bronca que me da un presidente procesado El pueblo resistiendo, mi pueblo no se amansa Necesita más Cristina pa' que no dé esperanza ¿Qué pasó con Víctor Hugo? Lo sacaron de la radio El único que contaba tus cagadas a diario Le doy gracias a Brancatelli y también a Navarro Por contato en la mentira que dicen a diario Me acuerdo que en el debate solo hablaba de pavada Ahora todo el pueblo aguantando tus cagadas Hiciste todo mierda un par de meses de gobierno Gobernar para los ricos y muchos pobres sufriendo Violaste nuestra cara a la constitución Y a mí me causa pena la desocupación Por eso a vos te nombro en esta canción Aguanté la militancia reclamando con razón ¿Qué pasa Majul? ¿Qué pasa la nata? Las mentiras que dicen en las caras se les marca Tendrían que pudrirse en una cárcel por rata Que la gente se dé cuenta quién son verdaderos garca Ahora me di cuenta en estos veces que pasaron Que mucha gente dice que a vos no te votaron No le importó nada, la alegría Y vos traes a Obama, vendes patria, chupa media Yo creo en mí mismo, que no voté al macrismo No soy como un tratable y su chupa miedismo Te la vine a aplicar, yo te voy a avisar Que si nos tocan a Cristina, que el quiromo se va a armar Saludo especial Axel Kicillof Guillermo Moreno Gabriela Cerruti María Fernanda Echavarría Juliana Estudio Juliana Estudio Aníbal Regueiro Y todos los militantes Yo me animé Vendepatria de mierda Garca Garca Procesado Viva la patria Yo Nicolás Cajal Aguanté la militancia con razón Y con Cristina y Néstor En el corazón Muchas gracias Cristina De parte de toda mi familia Fueron los mejores 12 años de mi vida Fueron los mejores 12 años de mi vida